Hace dos semanas se registró esta manifestación en el municipio de Cundá y reclamaban varias necesidades a la administración municipal y regional. Sufriendo una cantidad de inclemencias, tres años de abandono, tres años de detrimento municipal, que duele. Sobre esto, PC Noticias consultó con el propio mandatario sobre cómo avanzan las acciones, sobre lo pactado y esto señaló. Bueno, a los acuerdos que se llegaron con la comunidad se unieron el cronograma de trabajo que ya teníamos planteado para el municipio de Cundá y entre ellos Tres Esquinas y la zona de Camellia, California y San José de Arenales. Hoy, en este momento, tenemos un frente de trabajo en la vía Tres Esquinas, Valencia. Tenemos el bulldozer trabajando de Camellia a San José de Arenales y con colaboración de la gobernación del Tolima, tenemos un frente de trabajo en el Alto Cunday, donde la administración apoyó con 20 millones de pesos para la contratación, el alquiler de una maquinaria. Agregó que es falso que no se esté haciendo nada por el municipio, cuando es claro que se ha venido trabajando en varios ejes estratégicos. Claro, nosotros tenemos mucho que mostrar. Yo le puedo asegurar al pueblo de Cunday, al municipio que hemos hecho obras desde el inicio del gobierno. No, somos la administración que en cuantía, en datos, en estadísticas, más inversiones ha invertido. Yo reconozco que hay una marcha social, reconozco que en ese momento las personas solicitaban arreglos de vía, pero rechazo rotundamente lo que han manifestado frente a que no hay inversión. La inversión se ha hecho. Siendo uno de los pilares el mejoramiento de la malla vial. Un municipio que ha invertido en vías, no ha sido fácil, dos años de COVID, dos años, tres años de invierno, y aún así tenemos mucho que mostrar en materia vial. Sobre los 10 puntos que exigían en un documento, aseguró que se vienen trabajando en su cumplimiento.